La Secretaría de Cultura y Canal 22 presentan Mi Vida de Artista, el podcast que te sumergirá en el vibrante mundo de la creatividad. En cada episodio exploraremos en voz de nuestros invitados las profundidades del alma de mujeres y hombres que nos comparten sus experiencias, perspectivas y trayectorias en el apasionante camino del arte. Hoy tenemos como invitados a Ruth Mireles y Mario Vélez. Ruth Mireles es una destacada cantante mexicana. Con más de 32 años de carrera, ha llevado su talento vocal a escenarios tanto en México como en Estados Unidos. Egresada del Conservatorio de Música del Estado de México, se ha especializado en canto y ha sido una figura relevante en la música clásica y popular. Ruth comenzó su carrera en 1989, formando el trío Luz y Sombra. Fue integrante de la Tuna Femenina de la Universidad Autónoma del Estado de México. A partir de 1993, inició su labor como maestra impartiendo clases de técnica vocal y dirigiendo grupos como la rondalla Nezahualcóyotl y la estudiantina femenil Negro y Oro. Es la única mujer con el título de miembro honorario de la Asociación Nacional de Tunas y Estudiantinas de México. Ruth ha participado en importantes obras de zarzuela y ópera, trabajando con renombrados directores como Enrique Batis y Mario Rodríguez. Entre sus actuaciones más destacadas figuran Le Noce de Fígaro, La Bohème, Carmina Burana, entre muchas otras. Ruth ha recibido el galardón Raitico. Ha grabado varios discos, incluyendo Luces de Navidad, Arias. Su disco más reciente, Con sabor a México, fue apadrinado por Aida Cuevas. Con una sólida trayectoria en la música clásica y popular, Ruth Mireles sigue dejando huella en los escenarios nacionales e internacionales, destacando no solo por su talento, sino también por su compromiso con la cultura y la filantropía. Mario Beller es un actor mexicano con una destacada carrera en teatro, televisión y cine. A lo largo de más de 30 años de trayectoria, ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de géneros, desde el teatro clásico y las zarzuelas, hasta musicales, series televisivas y cine. Su habilidad para interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos, lo ha consolidado como uno de los actores más completos en la escena artística de México. Además de su faceta como actor, Beller también ha incursionado en la producción, destacando por su dedicación al arte de la zarzuela y el teatro musical. Ha participado en más de 40 obras de teatro profesional. Entre sus actuaciones, más destacadas están El médico a palos, Pecado mortal, El juicio final y los clásicos infantiles como La bella durmiente, Aladino, El jorobado de Notre Dame y El mago de oso. Presentados en teatros de renombre como Silvia Pinal, Insurgentes, Libanés e Hidalgo. En 1992 recibió El sol de oro como revelación teatral. En televisión, ha colaborado en programas como Cada mañana, Al despertar, Hoy, La grillo pera, El peor día de tu vida, Objetos perdidos y Los metiches. También ha participado en telenovelas de TV Azteca. Se ha presentado en el Hotel Cristal, Four Seasons, Hotel Misión, Camino Real y Best Western. En cine, actuó en las películas El mal logrado amor de Sebastián, Eden y Rencor, bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo. Participó en el musical Bésame Mucho con la compañía Ocesa y posteriormente realizó giras por diversas ciudades con su espectáculo de zarzuela y operata. En los últimos años, ha trabajado en las producciones La Candidata, José José, Atrapada, Monarca. Su versatilidad lo ha llevado a participar en proyectos de grandes plataformas como Netflix, HBO, Sony TV y Telemundo. Muchísimas gracias, Karim, por esa presentación tan hermosa, tan poderosa que haces de nuestro programa Mi Vida de Artista y, por supuesto, por dar a conocer a nuestro público un poquitito del trabajo que han hecho nuestros invitados del día de hoy, que me da muchísimo gusto recibir a mis queridos amigos, hermanos en el arte, las damas primero, maestra Ruth Mireles, una de las voces más hermosas que tenemos en México. Maestro Mario Béler, que está en varias actividades, tanto en la comedia, en la comicidad, como en el canto. Bienvenidos, las damas primero, maestra. Bienvenidos. Maestro, qué gusto escucharte y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar contigo este día y pues gracias, gracias nuevamente por permitirnos conversar contigo una vez más. Sí, compartir con nuestro público lo que significa esto de vivir como artista, maestro Mario Béler. Pues muchísimas gracias, mi querido Raúl. La verdad siempre es un gusto platicar contigo, conversar y, bueno, estar en escena. Siempre será un placer convivir contigo. Pues al contrario, me da muchísimo gusto que podamos compartir un poquitito de su trabajo, de su trayectoria. Maestra, qué es lo que te ha impulsado a ejercer esta carrera que, bueno, a veces por momentos parece una cuesta arriba, ¿no? Parece que todo es cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Digo, no siempre, pero a veces. ¿Qué te ha impulsado? Pues mira, la verdad es que yo agradezco porque realmente fue a través de la Universidad Autónoma del Estado de México, que yo tuve mi acercamiento a la música por medio de las estudiantinas, que fueron quienes me abrió el panorama de la música. Yo vengo de una familia a los que les gusta la música, pero nadie dedicado al arte. Fue por medio de esta agrupación que yo tuve por primera vez un instrumento en las manos. Y hace 35 años, bendito Dios, que me llevó al camino de la música y a donde yo encontré desde el primer día que me subió a un escenario, ¿qué te puedo decir? Para mí la música o la vida sin música no tendría sentido. Es el motor que me mueve. Como tú dices, a veces estamos cuesta arriba, a veces estamos cuesta abajo. Pero la verdad es que yo creo que la vida sin música no tendría sentido. Para mí ha sido, pues yo creo que la bendición más grande que Dios me ha permitido vivir de lo que amo, pues ya a través de muchos, muchos, muchos años. Había un, ahorita que dijiste vivir de lo que amo, me acordé de una canción de Alberto Cortés que se llama Carta a mi Padre y tiene esa parte en donde dice, o sea, se le está hablando a su papá a través de una carta y dice, vivir de lo que amo con todo el alma. Y eso es lo que nos pasa aquí, ¿verdad, maestro Mario Vélez? Sí, pues bueno, para mí mi incursión en el arte, pues viene por la influencia de mi papá, que aunque no se dedicaba, pues él cantaba muy bonito y siempre conviví de niño en las bohemias. Don Mario Aguilar. Con el cual tuve la fortuna de conocer también a tu padre, maestro de cartel. De hecho fueron hasta compadres. Ajá. Y ahí este, todas esas bohemias me las chutaba yo de niño y yo creo que eso fue lo que me, pues me impulsó a empezar a cantar y posteriormente, pues cuando yo voy a la Ciudad de México a ver teatro. Sí. No, quedé enamorado del teatro y entonces, pues pude entrar ya a estudiar teatro y cantaba en algunos bares y esto y conjuntaba las cosas. Ajá. Y pues después me especialicé en lo que es pues comedia musical y todo lo, todo el teatro musical, ¿verdad? Ajá. ¿Estos estudios dónde los realizaste? Mira, casualmente aquí en la Ciudad de Oaxaca pasé primero por la, por las casas de cultura. Ajá. Las casas de cultura de... Luego cuando ya estuve en la Ciudad de México me fui a una escuela que se llamaba Iniciadores de la Televisión Mexicana. Y ahí, este, ahí es donde yo, pues prácticamente hice mi carrera. Sí. Y después de, después de terminar esta, la carrera ahí, me fui a especializar a unas escuelas que, bueno, no sé si todavía esto se llaman Capdec Anda. Era, este, como de actores, como de talleres, este, profesionales para, específicos para actores de ciertas técnicas y esto. Y lo dirigía con Ignacio Aranda, este, hijo del maestraso Ignacio López Arzo. Ajá. Y esto, y bueno, ahí me, me, me preparé y, y tomaba clase particular. Ok, pues. Primera maestra de canto ya para participar fue María Eugenia Guzmán. María Eugenia Guzmán, nada, nada que ver con Alejandra Guzmán. No, nada, nada que ver con ti. Para, para quienes lo estén pensando, pues no, nada que ver. Oye, maestra, ¿y tu familia qué te dijo, qué te dijo cuando ya vio que ibas en serio con esta carrera? Pues fíjate que yo justo estaba en la secundaria cuando entré a lo de la universidad y terminé la secundaria y yo ya tenía decidido que quería dedicarme a la música. Sí, sí fue ahí, debo de confesarte que con mi mamá fue ahí un, un problemita porque mi mamá quería que yo fuera a la preparatoria, que fuera a la normal, que hiciera una carrera. Ya sabes, el típico de que la música es un hobby, no es un, este, algo que te vaya a dar de comer. Ajá. Y fíjate que realmente quien me impulsa es mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy sabio. Sí. Y cuando yo terminé la secundaria así dije, ¿estudio música o no estudio nada? Háganle como quieran. De plano. Y entonces justo se abrió el Conservatorio de Música del Estado de México y mira, la verdad es que mi abuelo decía que en la vida uno tenía que hacer lo que quisiera, pero lo tenía que hacer bien. Claro. Y entonces realmente él es el que, por el cual puedo llegar yo al conservatorio. El conservatorio tenía ya meses de haber, este, de haber estado ya trabajando, pero pues mi abuelo fue el que me consigue la oportunidad de entrar al conservatorio. Yo entré al conservatorio directamente a la secundaria, al conservatorio. Ok. Sí, sí, me llevó, pues no te creas, yo creo que por lo menos en los tres primeros años el conservatorio hacía conciertos de alumnos y yo creo que los tres primeros años el único que iba era mi abuelo, a veces mi madre, y de ahí nadie más porque no estaban de acuerdo, o sea, todo mundo esperaba que yo hiciera otra cosa que realmente valiera la pena, ¿no? Dale. Dale. Este, pero bueno, sí, condicionada, mi abuelo habló conmigo y me dijo, a ver, ¿te vas a dedicar a esto? Si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Y él siempre me dijo, siempre te vas a encontrar a alguien con mayor capacidad que tú, alguien con menor capacidad que tú, pero eso no te hace más, no te hace menos, tú tienes que ser siempre mejor para ti misma. Sí. Y si eso quieres, yo te voy a apoyar, pero no hay marcha atrás, mañana me salgas con que siempre no quería. Mira, si eso quieres, vamos. Y la verdad que desde entonces, pues mira, ya han pasado 32 años de haber entrado al conservatorio y la verdad que yo no me arrepiento, no me arrepiento del camino que Dios, que la vida me ha permitido caminar. Y pues te digo, si ha tenido, pues de entrada el batallar, el nadar contra corriente, porque pues en mi casa la mayoría de mi familia son profesores, pero nadie, o sea, les gusta la música, pero nadie ha dedicado al arte como tal, ¿no? Este, ya después mi hermano, el anterior a mí también siguió la carrera de música, pero fuera de eso nadie, entonces sí fue nadar contra corriente, pero ha valido la pena, maestro. Y también abrir camino, tu hermano, ¿en qué área de la música está? Mi hermano también es cantante, él es docente también en el área de técnica vocal, mi hermano es un músico, realmente mis 12 hermanos mayores son músicos, el mayor es un músico lírico, él nunca estudió, es abogado, pero le encantó la música y aprendió y tiene facilidad para eso, y mi hermano Marco, que es el tenor, este, pues mira, la verdad que él es un músico de oído absoluto, de facilidad para tocar, toca la guitarra maravilloso, canta muy bien, él ya lo traía por naturaleza, ¿no? A mí sí me costó, tuve que, tuve que ir a la escuela para aprender, pero, pero la verdad te digo, no me arrepiento, no me arrepiento de la vida que me ha tocado vivir, porque hice lo que realmente amé, o sea, yo creo que eres más que bendecido cuando haces lo que amas, y la gente te dice, te mueres de hambre, no, yo, la verdad que bendito Dios, en 35 años que tengo ya en, en los escenarios 30 ya de dedicarme, bueno, de haber estudiado y a dedicarme más profesionalmente, este, pues Dios me ha permitido vivir del arte y de una manera digna y hacerlo, pues lo mejor que puedo, ¿no? No, efectivamente, yo siempre digo, mi abuelo tenía razón, te encuentras gente con dones maravillosos y tal es mejor que tú, pero yo creo que lo que Dios me ha permitido vivir ha valido la pena y lo volvería a hacer mil veces. Y como para, como para muestra basta un botón maestra, así que vamos a, aquí en mi vida de artista también tenemos música, así que vamos a poner una canción, una canción contigo, las damos primero, siempre, y tú preséntanos, ¿qué vamos a escuchar contigo, querida maestra? Bueno, maestro, te compartí por ahí, este es un concierto que hicimos en vivo en el Teatro Macedonio Alcalá, en esta maravillosa ciudad de Oaxaca, es esta canción de Morir por tu amor, que a mí me gusta muchísimo, acompañada por extraordinarios músicos, el maestro Adolfo Silva, el maestro Sócrates y el maestro Víctor Corona, es un concierto que se titula Amor a la Mexicana, y pues recordándolo, lo sobresaliente de lo que es nuestra música. Muy bien, pues escuchamos y regresamos a conversar, mis queridos maestros. Claro que sí, maestro, gracias. Morir por tu amor 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 Amén. 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 de instrumentos de aliento, pues bueno, que te puedo decir, la verdad es que ha sido una bendición conocer, tengo varios amigos oaxaqueños, músicos extraordinarios con los que me ha tocado trabajar y la verdad orgullosa, orgullosa de poder cantar nuestra música y sobre todo acompañada por músicos mexicanos, que yo creo que a veces también, decía mi abuelo, nos dejamos llevar porque lo extranjero es mejor y no es cierto, México tiene muchísimo que dar al mundo y entre ellos los músicos oaxaqueños. Así es, de hecho el mejor trombonista del mundo es oaxaqueño. Maestro Mario Bélier, pues tú estás en Oaxaca, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo por allá? Efectivamente, aquí andamos en Oaxaca, pues fíjate que con todo este asunto de la pandemia y luego pues tengo que atender aquí a mi mamá, pues dije, bueno, pues yo traigo el ritmo de la Ciudad de México y aquí me voy a volver loco, entonces pues me inventé a hacer mi compañía de teatro musical y en eso andamos, ya tuvimos la fortuna de hacer el Hombre de la Mancha, nos fue bastante bien, hacimos un espectáculo infantil también con maravillosos talentos que fui descubriendo en esta ciudad maravillosa y ahora estamos por estrenar Romeo y Julieta el musical. Entonces estoy trabajando con talentos oaxaqueños, muy buenos, muy aplicados los chavos y eso pues bueno, me he inyectado de un entusiasmo porque estoy aportándoles un poquito de lo que aprendí en todo este transcurso en la Ciudad de México y pues bueno, aunque sigo yendo a grabar algunas cosas por allá, pero ya ahorita estoy dedicado prácticamente aquí con la compañía de teatro que bueno, implica tiempo, esfuerzo y estar preparando a los chicos para esto que es un poco novedoso aquí en la Ciudad de Oaxaca. Ya, pero tú naciste allá. Sí, yo nací aquí en la Ciudad de Oaxaca y pues bueno, ya a los 18 años me fui a la Ciudad de México y ahora estoy de vuelta. Ándale. ¿Y tú eres hijo único, maestro? No, tengo un hermano que vive en el extranjero. Ah, ya. Y pero pues bueno, yo soy el que está ahorita aquí, que de alguna manera pues como estoy más cerca, digamos que he estado más en contacto en Oaxaca. Pues yo recuerdo con mucho cariño a don Mario Aguilar, a tu papá, precisamente a mí me tocó esta parte de vivir también en las bohemias y participar en ellas, porque yo ya desde muy chavo me iba a un negocio que él tenía allí en un jardín que se conoce como La Bastida, ¿cierto? Exacto, el Jardín La Bastida. El Jardín La Bastida y entonces, ¿cómo se llamaba el negocio de tu papá? El Restaurant Fontana. El Restaurant Fontana, exactamente. Pues a mí me tocaba estar también, uno de mis compadres tocaba el órgano, que también tenemos toda esa historia de estar adentro de la música haciendo muchas cosas, y entonces él era ahí el organista Alejandro. Y me iba yo ahí con él a cantar, sí, 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 y a vivir las bohemias. Así que sí, efectivamente, a mí me tocó mucho como vivir con tu papá en diferentes escenarios, y como dije, lo recordamos con mucho cariño, y él andará ahorita con Héctor Martel haciendo bohemias en donde les toca estar. Así es, así es, y han de estar cantando todas esas maravillosas canciones que cantaban, ¿no? Que se ponían muy buenas esas bohemias. Yo digo que se la pasaron muy bien, eso es lo que yo creo, y se la deben de seguir pasando muy bien, porque finalmente, pues creo que eso es como decía tu abuelo, querida maestra, pues es algo, creo que, es decir, es una responsabilidad personal ser feliz, y la música, eso es lo que nos da mucha felicidad. A pesar de todos los pesares, aquí estamos grabando nuestro programa número 13, hemos platicado con otros compañeros, compañeras, y bueno, pues coincidimos en que es una carrera difícil, porque, como decía Memo Ríos apenas hace unos días aquí, después de que hacemos nosotros una presentación, que bajamos del escenario, pues hay que buscar lo que sigue, porque el ingreso se acabó ahí, el ingreso se acaba. Bajas muy contento, pero pues sí, efectivamente dices, bueno, ya ahora sí, hay que cambiar de página, y vámonos a seguir escribiendo historias. Sí, y hagamos lo que hagamos, a veces parece que hacemos eventos muy importantes, con cierta pompa, ¿no? Con cosas, con mucha imagen. Lo recuerdo, por ejemplo, la vez que hicimos allá en Oaxaca, con mi hermano Enrique, que ustedes saben que tenemos el dueto de los hermanos Martel. Sí, claro. Y entonces hicimos una bohemia, que son las bohemias que hemos intentado hacer año con año sobre la bohemia Héctor Martel, y esa vez tuvimos la presencia, creo que fue la tercera bohemia, de Lila Downs. Entonces fue un evento con mucha pompa, con mucha presencia, pero cuando se acabó, la carroza se convirtió en calabaza. Y tuvimos que volver a empezar, como todos ustedes, como todos nosotros, así lo hacemos siempre, y esa es la parte que de repente parece difícil en nuestro vivir como artista, maestro. Sí, no digo, pero lo importante es que uno está haciendo lo que le gusta y lo que ama, y pues sea escenario chico, grande, pequeño, como sea, siempre vives feliz porque estás haciendo lo que te llama, lo que te mueve y lo que te enriquece el alma. Es correcto, maestro. Y como la música también nos enriquece el alma, pues ahora vamos a escuchar una canción contigo, que es una canción que tiene este contexto político que me hiciste el favor de grabar, en donde nosotros decimos que es necesaria la participación ciudadana para en algún momento encontrar un gobierno con responsabilidad sobre lo que nosotros queremos. Entonces, escribí esta canción que se llama Y me dices que no vote, tú me hiciste el favor de grabarla y se la vamos a presentar al público. ¿No? Se la presentamos al público. Sí, claro que sí. ¿Cómo ves? Perfecto, maestro. Pues fue un placer grabar esa canción, muy chistosa, me acuerdo, del día de la grabación ahí. El maestro también. Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo. La Sociedad de Autores y Compositores de México. Escuchamos con el maestro Mario Vélez y me dices que no vote. ¡Ja, ja, ja! Y me dices que no vote, yo te digo que sí voy. Y me dices que lo anule, yo te digo que es mejor. Haz un voto de conciencia, de verdad que no hay gran ciencia. Analiza el candidato, todos tienen aquí un rato. Para ver sus intenciones, fíjate en sus relaciones. Y recuerda lo que han dicho, lo que han hecho y sus acciones, cómo te han pegado a ti. Me dice mi compadre, oiga compadre, vamos a votar, pues claro que vamos a votar. Si es una cosa así como quien dice de conciencia, a ti, vamos a ver, joder, a ver, agarras un plumón. Ah no, ahí vamos a votar. Bueno, ande, a votar, a votar. Y a usted que está votando porque parece pelota, muchachos. Y me dices que no vote, vaya pobre solución, que no ves que mi país, hoy requiere de mi acción. Haz un voto de conciencia, de verdad que no hay gran ciencia. Para ver sus intenciones, fíjate en sus relaciones. Y recuerda lo que han dicho, lo que han hecho y sus acciones, cómo te han pegado a ti. Para ver sus intenciones, fíjate en sus relaciones. Y recuerda lo que han dicho, lo que han hecho y sus acciones, cómo te han pegado a ti. Pues ahí está esta invitación que hacemos a la reflexión. Cada quien tomará su decisión a la hora de votar, pero no se vale abstenerse. Muy bien, maestro. Hay que cumplir, ¿no? Porque luego no tenemos derecho a quejarnos. Aunque de todos modos siempre nos vamos a quejar. Porque a los políticos, como a los pañales, hay que cambiarlos cada rato. Muy bien. Exactamente. Y eso tenemos que hacerlo constantemente. Maestra, ¿y tú cuántos hermanos? Ahorita mencionaste dos. ¿Cuántos son en tu familia? La verdad es que, bueno, somos tres hermanos. Tengo dos medios hermanos, que para mí no hay medio. Somos hermanos. Entonces somos cinco. Yo soy la del medio, la única mujer. Estoy en medio de cuatro varones. Y, pues, bueno, todos amantes de la música. Tal vez no todos dedicados a ella, pero a todos nos fascina la música, la bohemia, el romanticismo. Pues, bueno, lo que tú has dicho muchas veces, ¿no? La buena música, la música con... Con alma. Con contenido, con alma, con corazón. Son la música de la que puedes hablar incluso de desamor, pero de una manera correcta, respetuosa y con la que te podrías, pues, eso, pasar horas de velada cantando, ¿no? Y, pues, feliz, feliz de hacer de esta vida, de la música, mi vida, ¿no? Sí. ¿Y tú estás viviendo en dónde, maestra? Yo estoy viviendo en la Ciudad de México. Pues, mira, estoy en el año de 1993. La misma universidad, por medio del Departamento de Difusión Cultural, me permitió entrar a dar clases como en materias cocurriculares. Y desde entonces, pues, bueno, la docencia se ha vuelto también una parte importante de la docencia musical en mi vida. Pues, son 31 años ya, dedicada a la docencia, he sido maestra de técnica vocal de grupos artísticos a la universidad. En México doy clases a gente que hace televisión, que hace comedia musical, bailarines que hacen teatro musical. Y, pues, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Gracias a Dios lo que te decía. De pronto tienes que diversificar, ¿no? Sí. Por supuesto que siempre el estar en el escenario para nosotros es lo máximo, ¿no? Sí. Pero créeme que la docencia también, a pesar de que yo me negaba a la docencia, Dios me llevó por ese camino también. Y ha sido muy gratificante el ver a mis alumnos de pronto ir a una audición y quedarse con algún personaje, en algún papel o hasta en el mismo ensamble, ¿no? Este, pues, la verdad que te va llenando de satisfacción. ¿Y dónde estás viviendo, querida maestra? Pues, aquí en la Ciudad de México, maestro, aquí ya tengo 20, 24 años casi viviendo en la Ciudad de México. Sí. Este, pues, trabajando, diversificándonos en busca de esa diversificación. Fíjate que hace ya 31 años la universidad me permitió entrar a dar clases en las materias cocurriculares en el área de música. ¿La UNAM? No, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Ah, sí. Daba yo clases en las preparatorias. Después me llamaron para ser maestra de técnica vocal de grupos artísticos de la universidad. Hasta que, bueno, decidí, este, bueno, no decidí, Dios me llevó a una audición de, de zarzuela a la Ciudad de México. Sí. Y, pues, bueno, me quedé en esa, en esa compañía y entonces, pues, fue cuando vengo a la Ciudad de México a vivir. Y entonces, pues, ¿qué te digo? Este. Sí, vienes a vivir porque tú, tú eres de allá de Toluca, ¿verdad? Tú naciste allá. Yo soy, sí, yo, yo de Toluca, este, pues, gran parte de mi vida estuve acá hasta los 27 años. Y, pues, bueno, este, se da la oportunidad de, de hacer esta audición para la compañía de, la zarzuela va, se llama, se llamaba esa compañía con el maestro Enrique Méndez y el maestro Claudio Lenk en Paz Descanse. Que era el director de escena. Y, pues, bueno, me quedo, me quedo en la, en la compañía. Yo era parte del coro de la Sinfónica del Estado de México. Sí. Y, pues, tuve que, ahora sí que, que tuve que decidir entre seguir en el coro, seguir en la universidad o, o quedarme en la Ciudad de México. Me quedé en la Ciudad de México, pero, pues, mira, la, la docencia siguió siendo parte importante de mi vida. He continuado dando clases de técnica vocal a gente que hace televisión, que hace teatro musical, este, gente que le gusta también el canto por, por aficionados. Pero, en realidad, pues, no he dejado, no he dejado la docencia. Ya son 31 años en, en el área de, sobre todo en la técnica vocal, ¿no? En la universidad empecé con la, dando clases de mandolina, de bandurria, de guitarra, a chicos de la prepa, y después de, de clases corales. Y ya me quedé con las clases de técnica vocal. Entonces, estuve dando clases en la Escuela Cristiana de Música en satélite, después en la, en la Escuela de Actuación del Maestro Correa, Gonzalo Correa. Y, pues, mira, ha sido una bendición. La verdad que, por supuesto, estar en el escenario siempre va a ser lo máximo para los que nos dedicamos al arte. Así es. Pero la docencia también, no te creas, más allá de, de lo que mucha gente piensa, que el arte es monetizar. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo creo que el arte tiene que ser la esencia de la vida y del espíritu, ¿no? Y yo creo que mientras la música me siga permitiendo compartir lo, lo poco o lo mucho que sé con alguien y dejar esas semillitas sembradas, creo que habrá valido la pena la vida. Y, además, muy necesaria la docencia porque hoy día tenemos una cantidad de productos disfrazados de artistas. Quiere decir que, a que me refiero a personajes que nunca han estudiado, nunca han tenido en sus manos un instrumento y, por tanto, no tienen ni la más remota idea de lo que significa cantar, ni entonan, ni afinan, ni tienen profundidad, ni tienen intención y, entonces, de repente, ya los vemos ahí siendo las figuras de México con esos balbuceos. ¡Es horroroso! Sí, la verdad, la verdad es que, bueno, ha sido, ha sido triste cómo, cómo se ha ido degenerando esto, ¿no? Y tienes mucha razón. Desafortunadamente, la tecnología hace muchas cosas buenas, ha quitado otras tantas, ¿no? Porque ahora, para muchos, el medio afinar equivale a ser un gran cantante. Y se ha ido, se ha ido desvirtuando tanto el arte que, de pronto, pues, para los que traemos una, una carrera de escuela, de haber estudiado, de haberte preparado, se complica porque ahorita te venden el arte como ser famoso, ¿no? Y no tiene nada que ver el, el volverte famoso con el arte, ¿no? Nada que ver. Yo puedo salir a la calle y matar a alguien y hacerme famosa, pero eso no equivale a realmente ser un artista, ¿no? Y desafortunadamente se ha desvirtuado tanto que, que se ha perdido el, el valor, ¿no? Sí. Y lo notamos, y, y la verdad es que yo creo que estamos en una crisis. Sí. En cuanto a la, muy, 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 muy grande, la pandemia también vino a, pues, de alguna manera a restar muchas cosas, ¿no? Yo, a mí me pasó, fíjate que a mí me, me, me llamaban mis alumnos durante la pandemia, oye, quiero clases. Yo me negué a dar clases a distancia porque yo aprendí que el canto es, para dar una clase de canto tú tienes que estar con el alumno en vivo. Respeto a quien lo hizo, pero desafortunadamente se abrió tanto esto de que cualquiera daba clases que de pronto cuando se empiezan a normalizar las cosas me llegó gente lastimada. Exacto. Por eso tú haces, y es que al final no es lo mismo que tú tengas al alumno y lo puedas corregir ahí, que como ahorita, ¿no? Estamos hablando, pero al final te llega a ti tal vez este, mi voz por segundos más tarde. O como dices, ya entra un ruido, ya lo distorsionó y no te das cuenta y la persona se lastima. Entonces todo eso ha desvirtuado y la necesidad de estar en un escenario ha llevado a que la gente pues vaya gratis, vaya a cambio de, pues es que mira, te estoy dando la oportunidad de subirte al escenario. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Pues que cuando a ti te quieren contratar y tú dices cuánto cuesta, pues te dicen, ay no, gracias, es que sabes que fulanito cobra tres pesos. Y entonces, y es muy lamentable, ¿sabes? Porque entonces, ¿a dónde queda todo el trabajo que tienes atrás todos los años? O sea, yo a pesar de que, de que han pasado ya 35 años en la música, yo no dejo de tomar clases, no dejo de vocalizar, aún para enseñar tengo que estarme preparando, tengo que estar escuchando, tengo que aprender sobre foniatría, cómo funciona el instrumento. Ahorita justo me metí a estudiar la carrera de psicopedagogía porque me di cuenta que a través de ella en el arte me está funcionando mucho la psicopedagogía porque aprendes a ver al individuo, ya no como el alumno normal que paga una clase, ¿no? Y empiezas a ir más allá de, el arte tú lo sabes, es 100% sensitivo, entonces en la voz repercute si dormiste, si comiste, si tienes sueños, si te acabas de pelear con alguien, todo eso tiene que ver. Y entonces, la verdad que a mí me ha dado mucho, me ha ayudado muchísimo con mis alumnos y yo creo que uno nunca deja de prepararse y sí es muy lamentable porque de pronto nos han vendido una imagen, ¿no? De puro babosa. Para estar en el escenario tienes que tener, tienes que tener cierta cara, cierto cuerpo siempre, y entonces ¿a dónde queda tu arte? ¿a dónde queda el talento que tienes? Este, yo siempre lo voy a decir y siempre se los digo a mis alumnos, yo creo que al final el talento va a sacar, va a sobresalir, ¿no? Pero tenemos que, tiene que pasar esta crisis y yo creo que los programas como este que tú estás haciendo pues da la oportunidad para que la gente también se dé la oportunidad de escuchar porque a veces nos quedamos con solo lo que nos venden y que a veces no es lo mejor, ¿no? Así es, exactamente. Y que nos quedamos con solo como lo único, lo perfecto y no es cierto, hay atrás de nosotros mucha, mucha, mucha gente que necesitaría esas pantallas y que desafortunadamente el hecho de que les han vendido una imagen errónea los ha dejado atrás, ¿no? Así es, y de repente los medios como que no nos ayudan porque ahora en lugar de decir la casa de los superfluos, la casa de los babosos, dices la casa de los famosos. Maestro Mario Bélez, pues tú estás en Oaxaca y por allá también de repente haces, me parece que la maestra Silvia Mardel te ha invitado a una obra en donde se combinan los autores como Álvaro Carrillo, como Héctor Martel y tú eres Héctor Martel, a ver, platícanos de todo eso. Exactamente, oye, pero qué te parece si, oye, espérame, déjame que te interrumpa, qué te parece si escuchamos una canción contigo, precisamente del maestro Héctor Martel y luego vienes y nos platicas de cómo se trata, de qué se trata este trabajo que estás haciendo con la maestra Silvia. Entonces, ¿qué te parece? Escuchamos Sangre Caliente del maestro Héctor Martel con Mario Bélez y regresamos a que nos cuente toda esta experiencia de esta obra en donde aparece Álvaro Carrillo, churriazgado, suena interesante, va, Sangre Caliente y platicamos, maestro. ¿Qué cosa está pasando entre tú y yo? Que vamos olvidando la razón Que vamos enredando al corazón En un gran lío Tú tienes ya un camino que seguir Yo tengo compromisos por cumplir Yo tengo compromisos por cumplir Y sin embargo al verte Me muero por tenerte Me olvido de las leyes del amor Y sin embargo al verte Me muero por tenerte Me olvido de las leyes del amor No sé qué será Pero es bien bonito Decirte mujer Que te necesito No sé qué será Pero estoy consciente Que siento por ti La sangre caliente La sangre caliente No puedo soportar esta inquietud Quisiera desterrar mi soledad Tal vez por un deseo de juventud He vuelto a enamorarme de verdad El tiempo ya jamás regresará La vida es solamente una ilusión Entrégame tu risa Disfruta de la mía Y hagamos de este amor una canción Entrégame tu risa Entrégame tu risa Disfruta de la mía Y hagamos de este amor una canción No sé qué será Pero es bien bonito Decirte mujer Que te necesito No sé qué será Pero estoy consciente Pero estoy consciente Que siento por ti La sangre caliente No sé qué será Pero es bien bonito Decirte mujer Ahora sí maestro Platícanos cómo O de qué se trata esto Esto que yo entendía Así como que parece Churrasgado Álvaro Carrillo Héctor Martel ¿Quién más? Y que lo hace la maestra Silvia A ver, ¿de qué se trata esto? Sí, pues bueno Tuve la fortuna De que la maestra Silvia Me invitó Y para mí fue un honor Estar representando Al maestro Héctor Martel Que bueno Aparte de que tuve el gusto De conocerlo Y tratarlo Pues siempre será un honor Personificar Un grande De la música Y bueno Pues aquí La verdad La primera vez que lo hice Me sentí Muy contento Con la invitación ¿Pero de qué se trata Laura? A ver Platícanos De qué se trata Sí, es un Es un performance Donde Se van invitando Se hace el día De muertos Ajá Entonces este Es como una tertulia Que hay Y van invitando A grandes personajes Compositores Ya fallecidos Chuy Rasgado Macedonio Alcalá Álvaro Carrillo Héctor Martel Y pues es Se pasan haciendo La bohemia Y Platicando Sobre sus Anécdotas De cómo surgieron Las canciones Y Pues bueno Es algo muy interesante Muy Muy bonito Y muy emotivo También ¿No? Porque el público Que Que lo recibe Pues se acuerda A todos estos personajes Y Que obviamente De las canciones Que en su momento Pues tocaron El Los Los momentos Interesantes Quizá de una relación Que en ese momento Estaban teniendo Y Los Los evoca El recuerdo De esa época Y de todo esto Está La verdad Es algo Que ideó La maestra Silvia Martel Y Está muy divertido Y muy Emotivo Oye pues está Bastante bueno Y lo Entonces entiendo Que lo están presentando En las épocas En donde los mexicanos Nos Reencontramos Ajá Con nuestros muertos Exactamente Este Ya he tenido La fortuna De estar Por segunda vez Y espero Que esta tercera Claro Esto Representando Justo al Maestro Héctor Martel Y esto Y si se celebra El Para Más bien Se representa Para la celebración De Día de Muertos Oye Y ¿Cómo está el tema? Digo ¿Cómo ha ido cambiando? Si ha ido cambiando O sigue igual En cuanto a las dificultades Que existen Para que los artistas En Oaxaca Ejercan su vocación Porque Yo recuerdo Que Tiempos atrás Al artista Le pedían hasta El chicle motita Para que pudiera trabajar ¿No? Es decir Era más bien una explotación Al artista Que una cantidad De apoyos Que son necesarios Es decir Se le ha dado un trato De empresario Al artista En lugar de darle un trato De artista Que quiere ejercer su vocación Hay una diferencia Pero eso ¿Ha cambiado? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? ¿Cómo lo ves tú allá? Pues Mira Mi percepción Es que realmente No ha cambiado mucho Ok De alguna manera Pues Como bien dices Algunos Artistas Pues Piensan que Pues que Más bien Los gobiernos Piensan que Que el artista Pues vive muy bien ¿No? Que no le cuesta nada Y que De alguna manera Tiene que aportar A A La sociedad Y si está bien Aportamos siempre Que se puede ¿No? Pero pues Hay veces que se necesitan Más apoyos Sí Sobre todo En cuestión de espacios Y Y de no poner Tantas trabas Porque hay veces Que Que necesitas O quieres hacer Cierto tipo de espectáculos Y En lugar de De apoyar Casi casi Te Te piden hasta La acta de defunción Sí 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 Exactamente Sí 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 Nos estamos refiriendo Toda esta dificultad Que existe por ejemplo Para un artista que dice Bueno yo tengo una idea Que quiero llevar A cabo Quiero concretar esto para llevarlo al escenario y entonces de repente te acercas a las autoridades y te empiezan a pedir que tengas una ambulancia, que tengas, que contrates seguridad, que pagues los impuestos, que pagues un tanto de boletaje. Es decir, te tratan como un empresario poderoso. Sí, efectivamente, eso es el tema, que piensan que van a traer a bandas de esas que jalan mucha gente. Por ejemplo, en lo que yo hago, que es el teatro, yo les explicaba eso. Oigan, pues es que prácticamente estamos casi llevándolos de la mano para que vayan a ver una nueva opción. De arte, porque a lo mejor este tipo de espectáculos no está muy conocido aquí en Oaxaca. Y esto, sin embargo, esta vez ya existe un incentivo, por ser oriundo de Oaxaca, pues ya te hacen un descuento del teatro. Pero yo creo que tendría que ir más allá, ¿no? Sí. De alguna manera, yo por ejemplo digo, si están los teatros, si hay varias compañías de teatro, pues bien se podría darle, no sé, un mes a tal compañía y que haga sus obras ese mes. Y pues bien, de alguna manera dar ese incentivo, ¿no? Porque pues, pues si por parte de la Secretaría de Cultura no hace ese tipo de situaciones, pues es que le dé facilidades a los productores independientes. Claro. Queremos aportar algo a la sociedad y pues de alguna manera salimos poniendo, ¿no? Sí. Realmente. Así es, esa es la cosa, ¿no? Pero lo que queremos es, pues, dar algo diferente, ¿no? Que haya variedad, pues, de arte, de espectáculos, de obras de teatro, de conciertos, y pues bueno, diferentes artistas. Y por ejemplo, aquí que es un semillero de talento realmente, ahora con esta compañía, pues me he dado cuenta que los chavos lo que necesitan es eso, tener espacios, inculcarlos también por un camino donde les enseñes la disciplina, de lo que es el arte, y sobre todo también darles la confianza y ubicarlos, ¿no? Porque también hay algunos compañeritos que luego que nos desubican muy feo. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Pues así, pero pues ahí va, digo, ahí va. A lo mejor un poco lento, pero caminando poquito a poquito, y pues hay que hacer conciencia de esto, ¿no? Hay que hacer conciencia, maestro, y pues rumbo al final del programa. Queridos maestros, maestra Ruth, ¿qué cosa es lo que yo no te pregunté que tú quieres decir? Como para irnos despidiendo de esta emisión número 13 de Mi Vida de Artista, y agradeciéndoles, por supuesto, que hayan estado con nosotros. ¿Con qué mensaje nos dejas, querida maestra? Bueno, maestro, yo el mensaje que daría es que, sin duda, siempre apostarle al arte va a ser lo mejor. Habrá quien lo vea como nosotros, como la parte fundamental de nuestra vida, o habrá quien lo vea como un hobby. Sí, pero hoy más que nunca creo que lo único que puede salvar a la humanidad es el arte. Vivimos momentos muy complicados como sociedad, y yo creo que necesitamos volver a humanizarnos, volver a pensar en los demás antes que nosotros mismos, y yo creo que eso es la maravilla del arte, ¿no? Por eso la música es el idioma universal. Podemos no entender la ópera en alemán, en francés, porque no somos alemanes o franceses, pero sí podemos hacer que las notas toquen nuestras vidas. Y yo creo que el mensaje que yo dejaría es, para los que nos escuchan, que si tienen la oportunidad de acercarse al arte, de tomarlo como distracción, si quieren verlo así, o acercar a sus hijos al arte, siempre va a ser mejor. Yo creo que la única manera en como podemos salir adelante y que acaben las guerras, y que acabe todo esto que pareciera normal, ¿no? Vemos muertos, desaparecidos, y cosas cada día terribles, y las empezamos a ver como normal. Yo creo que el hecho de que volvamos al arte nos va a enseñar que en el alma y en el espíritu siempre habrá cosas mejores y que siempre sumar es mejor que restar. Entonces, pues, mi invitación es eso. Por supuesto, no ha sido fácil este caminar en la vida. Ha tenido muchas subidas, ha tenido otras bajadas muy fuertes. Pero al final, al final yo creo que si volviera a vivir, volvería a dedicar mi vida a la música, porque creo que para mí no hay otra cosa más hermosa que dedicarme a lo que amo. Agradezco muchísimo, muchísimo, maestro, tu invitación. El que, pues, me tengas en cuenta, no comentamos, no platicamos del honor que me hiciste de poder grabar esta canción de que le han hecho a mi país. Oye, vamos a ponerle. Que yo creo que es muy buenísimo, maestro, que la pusiéramos. Exactamente. Una canción que varias personas, tanto de mi familia como amigos, que han tenido oportunidad de escucharla, me dicen, oye, es que esa canción debería de estar sonando en la radio muy seguido, ¿no? Sí. Pues para mí ha sido un honor, maestro, poder grabar esta canción. Haber tenido el privilegio de presentarla, fíjate, yo veía que tú la presentaste en la Cámara de Diputados hace algunos años. Así es. Y yo tuve la oportunidad de cantarla por primera vez en vivo en el Senado de la República en una entrega de premios a periodistas. Sí. Y pues la verdad, sí, yo creo que más que nunca hoy habría que preguntarse qué le han hecho a este país, pero qué hemos hecho nosotros como sociedad también, ¿no? Porque como tú decías hace rato, nos quejamos, pero habría que preguntarnos también qué hacemos nosotros para mejorar. Entonces yo creo que hoy más que nunca el arte es una buena apuesta para mejorar no solamente nuestro país, sino nuestra calidad de vida como individuos y por supuesto nuestra sociedad. Sí, querida maestra, pues es cierto, de verdad. Vamos a escuchar qué le han hecho a mi país para que, bueno, que sea como una reflexión, ¿no? Como una invitación a una reflexión. Y después escuchamos al maestro Mario Abeler con su mensaje. Venga, ¿qué le han hecho a mi país? ¿Qué le han hecho a mi país? Que lo ahoga la pobreza a pesar de su valor, a pesar de su riqueza. Venga, ¿qué le han hecho a mi país? Hasta donde lo han llevado, mira la vulgaridad, lo mantienen secuestrado. No te olvides mi país, de tu sangre de guerrero, de la gente que murió, por saberte verdadero. No te olvides el nopal, en medio de una laguna, ni del águila que calmó, con la serpiente su hambruna. No te olvides el nopal, en medio de una laguna, ni del águila, ni del águila, ni del águila, ni del águila. No te olvides el nopal, en medio de una laguna, ni del águila, 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 ni No te olvides que aquí estoy, con el corazón caliente. Yo te ayudaré a salir, yo te ayudaré a crecer, con la fuerza de pensar volverás a renacer. ¿Qué le han hecho mi país? ¿Quién le impone su destino? ¿Quién le marca dirección? ¿Quién le ha dado este camino? ¿Qué le han hecho mi país? Que lo tienen engañado, con modelos de cartón, son modelos importados. No te olvides mi país, de tu sangre de guerrero, de la gente que murió. Por saberte verdadero, no te olvides de notar, en medio de una laguna. Ni del águila que calmó, con la serpiente sombruna. ¿Qué le han hecho mi país? ¿Qué le han hecho mi país? ¿Qué le han hecho mi país? Pues esta canción, les platico, que fue una canción, nosotros los compositores, sobre todo también los compositores que tenemos oficio, podemos hacer canciones por oficio. Y quiere decir que pues conocemos efectivamente la estructura de una canción, sabemos cómo se hace y la podemos ir construyendo. Pero las canciones, las mejores canciones que hemos logrado escribir, son aquellas canciones que nos brotan del alma. Y hubo un momento en la historia de nuestro país que estaba completamente destruido. En ese momento, o sea, nosotros estamos reconstruyendo juntos, millones de mexicanos estamos reconstruyendo nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvimos gobiernos corruptos, rateros, infames, que lo único que hicieron fueron llegar a las posiciones de gobierno para robar, para enriquecerse. Y entonces, en ese contexto, fue que una mañana, recuerdo muy bien, me hice esta pregunta de qué le han hecho a mi país y escribí la canción de un solo hilo. Así como la escucharon cantada por la maestra Ruth Mireles, así la escribí. Y eso no pasa siempre. Generalmente escribimos y luego corregimos. Pero esta canción es una canción de un solo hilo que nació de esta pregunta ¿Qué le han hecho a mi país? Y bueno, ustedes ya escucharon todo lo que brotó de mi ronco pecho. Y de mi alma y de mi espíritu y de ese momento en el que estaba yo viviendo. Muchas gracias maestra. Una maravillosa interpretación. Que ahí está, ahí está en las redes, ahí va a seguir. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido maestro Mario Vélez. Tu turno mi querido maestro. Y oye, es una maravillosa canción que tuve el gusto justo de escucharla ese día en el Senado que la interpretó la maestra. Y la verdad era, el corazón se arrugaba. Vi muchos periodistas que soltaron lágrimas. Y fue un momento muy emotivo. Sí. Esa canción pareció, la verdad. Pues sí. Sí, que habla justamente de todo lo que nos dejaron. Y ahorita justo estamos en eso, ¿no? En reconstrucción. Y mirar para adelante porque vamos a surgir dentro de las cenizas como el ave fénico. Como dice la canción, ¿verdad? Yo te ayudaría a crecer. Yo te ayudaría a salir con la fuerza del pensar. Volverás a renacer. Y bueno, pues yo encantado. La verdad, sí, maravillado. Y espero que nuestro público también lo esté con este programa, con esta interpretación. ¿Cuál es tu mensaje final, maestro? Bueno, pues también mi mensaje es justo que sobre todo la juventud se acerque a el arte. Porque en el arte siempre vamos a encontrar un camino que nos va a llevar a ser seres humanos más sensibles. Que podamos proponer cosas mejores para este mundo y que nos va a enaltecer el espíritu. Vamos a ser seres de almas más limpias y pues vamos a llevar no solamente a nuestro país, todo este planeta, pues a brillar todo el universo. Porque la verdad, el arte, el acercarte al arte, es algo que no tendría palabras para describirse. Es vivir realmente con una profundidad y es tocar siempre los corazones y bueno, ser siempre pues mejores personas, ¿no? Es lo que nos falta, nos falta mucho en este momento. Yo, justo coincido con la maestra, y cada uno de nosotros nos acercamos más a escuchar una buena música, un buen libro, una buena pintura, una buena obra de teatro. Pues veríamos la vida de una manera diferente. Sí, y también aprovecho para hacer un llamado a quienes corresponde, por ejemplo, cuando ocupan posiciones de cultura, funcionarios que ocupan posiciones de cultura que nos faciliten la vida y que ellos mismos también se preparen para distinguir entre lo que es un espectáculo vulgar a un espectáculo que aporta cultura. Porque también hemos visto que en algunos ejercicios de gobierno, municipios, estados, en lugar de abrir paso al arte, pues dan paso al entretenimiento y muchas veces es un entretenimiento intrascendente y en algunos casos también es un entretenimiento vulgar y eso no debe de hacerse con recursos públicos, eso no debe de pasar. Así que hacemos también un llamado para que eso también, en la medida de las posibilidades, también ayude al cambio y a esta transformación del México que queremos. Pues muchísimas gracias maestro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Mi Vida de Artista. Yo agradezco, como siempre, a la Secretaría de Cultura las facilidades que nos da para la realización de nuestro podcast y, por supuesto, también a nuestros queridos amigos del Canal 22. ¡Viva México! Mi Vida de Artista Producción, Conducción, Música y Dirección General, Raúl Martel Asistente de Producción y Coordinación de Invitados, Nora Zamudio Quión y Locución, Karim Vivani Grabación y Edición de Audio, Gerardo Suárez Gracias. 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 Gracias.